Hoy, para mí tú estás muerta Nunca es insistente Tocando a mi puerta ¿Qué tengo? Se ve que no tiene mucho Como a cualquier mendigo Pero en cosas de amores Tú no puedes conmigo Tú me hiciste sufrir Tú me hiciste llorar Pero todo me ha liado Hoy me toca reír De lo poco que tengo Se da de una limosna Como a cualquier mendigo Pero en cosas de amores Tú no cuentes conmigo Nunca Nunca ¿Qué es lo que? ¡Ajá! 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 ¿Qué es lo que es la limosna? ¿Qué es lo que es la limosna? ¡Ey! ¡Dale! van a ser ya muy famosas ¡Ahhh! 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 ¡Y me gusta el gusto picante! ¡Ay, señores! ¡Qué ricos son! ¡Y no verás ¡Ay, qué ricos, ricos son! ¡Ay, confiní! ¡Ahhh! ¡Y me gusta el grito! 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 ¡Ya me voy que vivo lejos! ¡Ehhh!